Y vuelve, con más fuerza, sentinela, mix, mix Yo me enamoré de una linda mujer, pero no valoro el gran amor que yo le di Su encanto es probar las caricias de otros hombres, a pesar que le di todo el amor que pueda dar Pero a ella no le importó, seguía con su plaga, y siempre me decía, te amo a mi manera Que corazón tan cruel, tienes para el amor, si el ex te traicionó, yo no puedo pagar por él Por jugadora, me propuse y te dejé Por traicionera, hará que sufrir por ti Por trapacera, nadie te banquearé Por traicionera, sé que te olvidaré Oye tú, por jugadora, ya fuiste Sentinela, mix, mix Yo me enamoré de una linda mujer, yo me enamoré de una linda mujer Pero no valoro el gran amor que yo le di Su encanto es probar las caricias de otros hombres, a pesar que le di todo el amor que pueda dar Pero a ella no le importó, seguía con su plaga, y siempre me decía, te amo a mi manera Que corazón tan cruel, tienes para el amor, si el ex te traicionó, yo no puedo pagar por él Por jugadora, me propuse y te dejé Por traicionera, para que sufrir por ti Por trapacera, nadie te banquearé Por traicionera, sé que te olvidaré LSA Estudios Jaén, Jaén, Jaén Jaén, Jaén Jaén, Jaén 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 Jaén